Parece que a lo mejor el sector empresarial no revisó la reforma, al final lo que se aprobó fue justamente que el suplente pudiese entrar, cuidar esa parte y los municipios estaríamos haciendo las adecuaciones correspondientes, pero no se estableció jamás que el gobernador iba a determinar quién se iba a quedar en lugar del presidente municipal a menos que hubiera una ausencia de presidente municipal y una ausencia de suplente, entonces sí existiría esta intervención por parte del Congreso y del Ejecutivo.